¿Quieres trolear a tus amigos? ¿Poner sonidos durante las partidas? ¿Ponerte los mejores efectos para tu micrófono? Entonces Voicemod es para ti. Esta aplicación cuenta con más de 100 efectos de voz para que los uses donde quieras. En llamadas de Discord, con amigos, en la partida de barona más tensa, en tus streams, en todo. Además que cuenta con el soundboard que te permite poner sonidos de tu preferencia y que salgan a través de tu micrófono. Para hacer todo más divertido y manejar los sonidos desde su aplicación móvil. Si quieres descargarlo, ve al link que está en la descripción, lo descargas y lo instalas. Y con el código LUISB12 tendrás un 15% de descuento en la compra del plan que elijas. No, no lo hagas. Está bien. Ya descubrí a la persona responsable y voy a detenerla. Lo prometo. Bien, confío en ti. Pero si necesitas ayuda, estaré en el primer avión a casa. Si no, te veré cuando vuelva en unas semanas. ¿Hecho? Sí, hecho. Gracias. Y suerte aprendiendo simcariano. ¿Por qué tienen siete palabras diferentes para baño? ¿Qué simcariano va a empezar? La tienda está abandonada. Ay, es triste verla así. Tengo que estar con discreción. No quiero llamar la atención. Ok. ¿Hola? Vaya, hay mucho polvo. Nadie ha venido en mucho tiempo. Chuchu. Bueno, hay algo por ahí en la mierda, por haber sido lo más por acá. No, pe... Bolso. Los libros de la ESU de Rick. Tomaba clases nocturnas para poder seguir con la tienda durante el día. Era imparable. Tres generaciones de Mason han sido dueñas de esta tienda. Rick casi lo vendió cuando murieron sus padres. Creo que Finn lo convenció de no hacerlo. ¿Lol? Alguien no apagó las luces. Hmm. Interesante. ¿No? ¿Una ID de Rockson de Ella Sterling? Pero la foto es de Finn. Hmm. Finn trabajaba con alguien para entrar a Rockson. El equipo que creó New Form se enfermó. Y espera. ¿Rick lideraba el proyecto? Hmm. Hmm. Interesante. Bueno. ¿Una especie de medicamentos? GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién era? Alguien tapó esto recientemente. Bien. Es una sala secreta. A ver. La máscara. Seguro fin diseño todo el equipo de los Underground. Es curioso que ambos ahora usamos máscaras. archivo de video de hace seis meses. Ejecutaré una carga de prueba. Mi equipo se enfermó. Pero Krieger no admite que es por el New Form. Hay que proceder esta noche. Yo lo hago. ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo. Empezaron a construir en Harlem hoy. Antes de lo previsto. Envenenan la ciudad por dinero. Siguen tomando atajos. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn. Bien. Destruimos el núcleo y borramos todos los datos. ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No. No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también. Sin mí, no tendrán idea de cómo funciona el New Form. El proyecto morirá. Nos grabaré. Si algo sale mal, el video irá directo al View Wall. Perfecto. ¿Lista para salvar a Nueva York? Lista. Hay un segundo video. ¡Demonios! ¡No están cargando! El teléfono debió dañarse. No dejaré que esta noche sea en vano. Lo prometo, Rick. Intentaban acabar con el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. La última ubicación de su teléfono. Si logro rastrearla... Tienes, ya listo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazte mi silencio! ¡Mi silencio! ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡Se camufla! ¡Se camufla! ¡Se camufla! ¡Maldita que se asustaron cuando me vieron desaparecer! ¡No podré sorprendernos hasta que se calmen! ¡Ay, ay, ay! ¿Y cuál es una cabal? ¡A la computadora! ¿A dónde diablos fue? Pues, ¿qué te digo? Más o menos, amiga. Más o menos. ¡Más o menos! ¡Toma! 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 ¡De vuelta a la computadora! Si encuentro el teléfono de Finn, tal vez puede entender lo que le pasó a Rick y por qué se convirtió en Tinkerer. ¡Bien! ¡Tengo una ubicación! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojito! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo le pasó a su hermano! ¡Algo malo! ¡Ah, ya! Rick trabajaba para Robson. ¡Era el científico principal del Newform! ¡Wow! ¡Parece que el Newform lo estaba enfermando! ¡Simon Krieger estaba hablando de lo seguro que es! ¡Está mintiendo! Finn y su hermano trataron de apagar el reactor prototipo para evitar su futuro desarrollo. ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡Aún! ¡Vin grabando su teléfono, pero luego lo perdió dentro del laboratorio! ¡Voy a recuperarlo! ¡Escucha! ¡Estoy aquí! ¡Llámame si me necesitas! ¡Entendido! ¡Rodson! ¡Laboratorios de Robson! ¡Aquí es donde comenzó el proyecto del Newform! ¡El teléfono de Finn está por ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y creo que acabo de encontrar mi entrada! ¡Ah! ¡No sé si miraste, pero hay rayos como que láser esa ahí, bro! ¡Ese conducto tiene escudo de alto contagio! ¡Me pregunto que lo potencia! ¡Bien! ¡Ahora entrar! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué quieres que haga, weón? ¡Uuuu! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen poto! ¡Oh, oh! Los poder matado, eh ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡No te ríes! ¡Para ser un flacucho! ¡Golpeas duro! ¡Tío! 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 ¿Eres Prawler? Mi papá tenía tu expediente Lo sé Y apuesto a que tienes muchas preguntas Pero ahora tenemos que salir de aquí Elegiste el lugar equivocado para meterte No me iré hasta que encuentre lo que quería Escucha Yo Trabajé para Rockson hace un tiempo Pero la metí No me voy a meterse con ellos Si nos atrapan aquí ¡Pues aquí! ¡Mamá! ¡Ah! No, chico Sí Bien Pero lo haremos a mi manera Sé dónde puedo acceder a una terminal de seguridad Te avisaré que se avecina Minas remotas Úsalas si todo se complica Que no te atrapen Puedo afectar a más de un vecindario Oye ¿Qué fue eso? Cuidado Entonces, ¿qué estás buscando? Un teléfono Rastré la señal Viene de algún lugar profundo del subsuelo El punto más bajo del edificio es donde está el silo del reactor Ahí es a donde debo ir Módigo rojo, hombre abatido ¡Te lanzamos la autoridad! Rai, yo, smile Dije en silencio Lo siento, me di que llevar por el momento Creo que ese mensaje murió Lleva a un laboratorio Y al reactor ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos planos Sí Ay, ay, ay ¿Qué? Hey ¿Dónde está el Newform que pedí? Ah Intentamos hacer más Pero Mason no dejó ninguna nota ¿Y? Bueno, me enteré de que un contenedor de Newform Sobrevivió al Incidente del puente Pues, si tuviéramos acceso a él ¿No crees Que si lo tuviera Él lo daría? Sí, señor Krieger Solo quiero dejar en claro Que sin ese contenedor Será imposible cumplir Con la fecha de entrega ¡Cállate! Hago todo lo que esté en mis manos Para encontrar ese contenedor Sin embargo Ahora Me ayudaría Si pudieras volver a tu laboratorio Y hacer tu trabajo Krieger está contra el tiempo ¿Me dirás de quién es el teléfono Que estás buscando? Sin querer ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerte Debería sentirte honrado Salí de mi retiro Para cuidarte las espaldas No puedo creer Que mi tío sea Prawler Yo no puedo creer Que mi sobrino Se arriesgue Por un teléfono Sigamos con esto Está cerca Del prototipo Del reactor Hay que acabar Con estos tipos Listo Gracias El silo está al otro lado De ese escudo contra explosiones Usa esa terminal Para abrirlo ¿Van? Espera un segundo Hay más laboratorios En la ciudad Un reactor de Newform En cada uno El Newform Un enfermo a Rick Necesito acabar con ellos Hay tres Agarre el teléfono Y salga El reactor está abajo Alimenta toda la instalación El teléfono está en el fondo Necesito encontrar una forma De pasar ese ventilador Y a todos esos tipos también Recuerda lo que dije Que no te atrapen Hola Kanki Solo llamo para asegurarme De que no estés herido O muerto Gracias En realidad Tengo a mi tío aquí Ayudándome ¿El trabajador Del metro? Sí Resulta que también es Prowler Larga historia Espera ¿Prowler? ¿El ladrón de morado Que anda por ahí? Ex-ladrón No somos socios Es solo por esta vez ¿Tú tío es Prowler? Eso es demasiado Tío Digo Demasiado No sé Te contaré luego Ser rápido con esto Sobre Intento apagar las cámaras Y las salas Para evitar que aparezcan mal Corta los cables Sobre el ventilador Y el ventilador Gracias Ay, ay, ay Hay que cargar la batería No explotes Bien De acuerdo Cámara Video Veamos Bien Esto será trabajo de dos Tú empiezas la anulación aquí Yo la confirmo allí Paso uno para eliminar totalmente El new form ¿Te arrepientes? De destruir lo que hiciste Me has visto últimamente, ¿no? Hagamos el mundo más seguro ¿Listo? Listo Activaré la anulación en tres Dos Fin No fui yo Sabotaje industrial, Rick En serio No importarán unos cuantos enfermos en el barrio Un ingeniero muerto Eres el costo de hacer negocios No 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 Ah, que hijo de puta Lo mató, güey No Puedo detenerlo No Puedo hacerlo No 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 Rick Rick No 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 Rick No mire No 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 Hay alguien más allí A ver, imagínate Rick intentaba salvar a la gente Y Krieger lo mató Tengo que terminar lo que comenzaron Tío Aaron, ¿puedes desbloquear el escudo del reactor desde donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono Ahora, vámonos Ese reactor mató a mi amigo Hay que apagarlo De forma permanente Necesito tu ayuda, tío Por favor Ah, tío Aaron Atrás Gracias, tío Ay, Dios mío Igual que el generador de afuera Solo que ¿Qué haces? Miles ¿Estás bien? Tienes que salir de ahí ¿Puedes moverte? Sí Sí Ve por ese pasillo Ahora No estoy muriendo, bro Me siento Bastante mal Es como Me desgarrara No puedo Me siento Maldra un poco, vale Mi teléfono No puedo Aguantar la energía Háblame, chico ¿Estás bien? Siento que me acaban de lanzar de un avión Pero al menos el reactor está desactivado Ya casi estás fuera Ah Necesitaba ese teléfono ¿Ahora qué voy a hacer? Vamos, chico No puedo llegar a ti antes de Rockson Ay, ay, ay ¿Cuál control es sin? Tiene el orden de descapturarte ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Es confiarte? ¿Interrogarte? No lo sé No me importa Solo, solo No lo sé ¡Vamos! Antes de que aparezcan más ¡Vaya! ¡Qué gran tecnología de camuflaje! ¿Cómo? ¿Funciona? Ok Ok No te preocupes Podemos con estos tipos Ah, huevita Lo tiene malo ¿Listo? ¡Vénganlo en tierra! ¡En el metro! ¡Vete de aquí, chico! ¡Uh, uh! Voy ¿Sabes que el metro? Tienes que esconderte No confíes en nadie Y no te quites esa máscara Espera que Rockson encuentre otro que tú No puedo esconderme Tengo que encontrar a Finn Tu amiga es Tinker No es de extrañar que te preocupe tanto eso No eso lo hizo Mi trabajo es proteger Nueva York Usa a Finn Dile que quieres unirte a los Underground Dijiste que no me quitara la máscara No le digas que eres Spiderman Acércate a ella como amigo No es demasiado inteligente Te sorprenderías Las personas hacen estupideces cuando quieren algo Y tú en este momento Aquí dice Aquí dice ¡Suscríbete!